¡Suscríbete! 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 Y si no bajas, no debas, venga mi esposa que dirá. Si no ha sido su valor, esto te deja la vida. Si no ha sido su valor, esto te deja la vida. Si no ha sido su valor, esto te deja la vida. Si no ha sido su valor, esto te deja la vida. Muchas gracias, seguimos, seguimos.